Bien, estimados, vamos a hacer un poquito de repaso de mercado asiático, no sé si está escuchando esto, con instrucciones para mañana apertura de Londres. Obviamente muy poca actividad esta semana, sin datos macroeconómicos, el mercado se queda realmente en consolidación. De momento tenemos lo siguiente, un euro dólar que está entrando a 1.10, la actividad de euro dólar en la última sesión, la sesión que ya pasó, bastante mixto, podríamos decir que empezó a la baja, después se pasó a compra y ahora está consolidando en 1.10. No tenemos garantía que 1.10 ya sea, digamos, precio comprador, porque sigue estando por debajo consolidando en estos niveles, que en cierta manera la información que nos da es que el precio está reduciendo los máximos. Entonces el máximo de 1.10.30 fue el máximo de la sesión de ayer, el máximo de hoy se encuentra en 1.10.10. Entonces se reducen los máximos, pero los mínimos se mantienen iguales y bastante estables, en 1.09.60. Dicho esto, no se puede dejar nada de ventas cerca de 0.9.60. Si necesitan una venta, cubrirse con una venta, hay que dejarlo muy inferior a este precio, porque son los precios exactamente donde el mercado se está comprando de manera muy firme. Entonces lo que sugiero de venta a nivel vendedor o sell stop estaría en torno a 0.9.50. Hay que resumirlo de esa manera porque si no puede haber una activación innecesaria de una venta con los precios justamente compradores de la zona. Así que 1.09.60 es el precio para cubrirse en venta por una posición compradora. Para cubrirse de compras no sería necesario, hay que ver si mañana el mercado empieza a comprarse, porque insisto que hay potencial comprador, los mínimos son bastante firmes, no hay mínimos decrecientes, a mínimos estables, pero los máximos es lo que todavía no nos da garantía que tengamos un euro fuerte y un euro al alza finalizando el mes de marzo. Dicho esto, no sugiero buy stops, no sugiero nada de compras overnight. Y si mañana abre en 10.20, por supuesto, ahí sí 100% compra. De hecho, un buy stop en 1.10.20 para capturar el primer precio comprador fuerte de la zona, no es mala idea, cerrando en torno a 1.10.30 con extensión 1.10.40. Este buy stop con este take profit sería la única posibilidad en la zona. Quien puede tomar este tipo de riesgos, quien no puede tomar este tipo de riesgos, por favor, no dejar este overnight en euro dólar. Así que 10.20 a 10.30 y se le stop únicamente 0.9.50. Así que, básicamente, con el euro dólar, el mercado no está mostrando mucho activo. Así que, básicamente, estamos esperando a ver mañana el mercado de la mañana. No hay mucho que suceda. A este punto, tenemos que el riesgo de descanso, el riesgo de descanso, el riesgo de descanso, si necesitas un buy, si necesitas un sell stop, si necesitas un sell stop, si necesitas un sell stop para el 0.9.50. No es muy cerca del 0.9.60 porque el mercado es realmente bui en esos precios. Así que no hay que tener activos activos de un sale que el mercado está realmente bui. Con eso, el riesgo de descanso, el riesgo de descanso es para el 0.9.50. Ahora, el único que podemos tener, el único que podemos tener, el único que podemos tener, es para el 1.10.20 con el 1.10.30. Así que el riesgo de descanso aquí, el riesgo de descanso, aquí, la riesgo de descanso, aquí. Eso es lo único que podemos tener con el euro. Si you can take the risk. If you cannot take the risk, don't go with the buy stop at 1.10.20, please. Leave it for tomorrow. En el caso de Libra, una situación bastante similar. El mercado tiene los mínimos bastante estables. Los máximos están la sesión de hoy en 32.15, 32.10. Los máximos. La sesión de ayer están muy dispares. Tenemos los máximos en 1.33. Sí, casi 1.33. Así que están muy dispares los máximos en el caso de Libra. Lo que está claro es que el mercado se compra en la base de 31.30 y 31.50. Se compra en esa base de precios y es lo único que podemos sacar de información hasta el momento. No son niveles para cubrirse donde está Libra en este momento. Vamos a esperar la apertura de mañana. Y por supuesto que las compras están arriba de 1.32. ¿Sí? 32. Sugiero esperar 32.15, 32.20 idealmente. Evitemos la zona de consolidación. 32.15 para arriba. Ahí sí. Vamos a 32.30 barra 32.50. Si cae el precio y tenemos que cubrir o quien necesite una cobertura vendedora va a tener que dejarlo bastante alejado por el hecho de que el precio, insisto, que cae y se compran rápidamente entre 31.70 y 31.50. Un sell stop 31.50 estaría bien porque es un precio que no ha tocado en la zona de mercado donde estamos. No ha llegado a esa cotización. Pero hay que dejarlo programado completo. ¿Qué significa? Dejar el sell stop con su take profit por si no te llega a tiempo de salir. Sería 31.50 sell stop con target 31.30. ¿Sí? Sell stop y take profit. ¿Sí? Se compra el mercado mucho antes que 31.50. Así que considero el prudente 31.50. Así dejarle el sell stop. Y como digo, buy stops, pues la idea es que no. La idea es que sea únicamente compras confirmadas o apenas se ve el impulso comprador. Si te sentís con confianza de hacerlo, ves que pasa el 31, perdón, 32.15 y hacerlo de esa manera cuando veas que hay presión compradora. Pero vas a tener que dejarle una expiración. En 32.15 y se expiraría en 32.10. No lo esperes mucho tiempo. O sea, toma fuerza de compra, te compras y retrocede a 32.10 expiras la posición. Eso es lo que haría si es que estoy operando en esa hora y veo que pase ese máximo. ¿Ok? So, con el dólar, el dólar no está showing that much of the activity at this moment. And the only thing we can have if you need to hedge, you can go with the sell stop at 31.50 with a take profit one 31.32, 30.32. That's it in terms of the seller. In terms of the buyer, we can buy only above the $1.32. So, I'm going to suggest to go for $1.32.15. You can have a buy stop up to $1.32.40 slash $1.32.50. Ideally, wait for the market opening hours and see if it reaches a buy power in the area. It's just not a good idea to have a buy stop. So, but if you see the buy power through $1.32, then you can go ahead and buy. And the targets are here, $1.32.30, $1.32.40, $1.32.50. So, try not to have anything pending in this area on the pound dollar. We're going to check tomorrow about $1.32. And we're going to sell below $1.32.50 and that's it. Dollar Yen está 100% comprado, se dirige a $1.22.50. Manejate con los máximos. Si tenés compra, podés mantener. Y si no, le dejas una compra $1.22.50 a $1.22.75. Lo dejaría armado así, $1.22.50 hasta $1.22.75. So, dollar Yen just the buyers buy stop $2.2.50 with a take profit $2.2.75. Only buyers on dollar Yen, absolutely. Las commodities tuvieron un toma de ganancia al final de la jornada, sin embargo, se mantienen compradores 100%. Oro puede seguir subiendo perfectamente, se dirige a $1.970 y de ahí pasa directamente a $2.000 la onza nuevamente. Y en el caso de plata, sigue estando arriba de $2.525, $2.550, con lo cual mañana perfectamente podés seguir subiendo el precio. Se dirige a $2.570, $2.580. No se ven tomas de ganancia, no se ven mercados saliéndose como para cambiar estratégicamente a ventas. Por lo tanto, si tenés compras, mantenés. Si tenés ventas, es cuestión de esperar que el mercado se salga rápidamente. Los intervalos de plata están muy amplios, están entre 24 y 26, o sea, hay mucho para hacer acá. Con lo cual, si tenés ventas debajo de 25, mantenés. Si tenés compras en la zona de 26, mantenés también. No hay nada que esté expirando, eso quiero llegar. Nada. Ventas es válido, compras es válido. Lo mismo en oro. En oro no tanto las ventas, yo creo que 100% estamos del lado comprador. Comodity is just the buyers. Gold is going for $19.70 and the $2,000 beyond. So $2,000 is a reachable price for gold, and yes, you can get there. And with the silver, we only have the buyers anyway, here too. It's going for $25.70 and $25.80 and $26. If you have buy some silver, hold them. If you have sale, hold them as well. I don't see anything expiring. With gold, I do see sellers expiring in gold, especially below $19.30. But again, anything can happen with the commodities. Under these circumstances, these commodities are fairly unstable. So nothing is expiring. We have to check how March ends here. Bien. Así que bueno, contamos con qué oro nos va a dar compras, posiblemente desde ahora Mercado Asiático hasta mañana. Insisto que si no podés tomar riesgos, no deje los buy stops que mencioné y esperes mañana apenas abra la sesión, aviso y nos conectamos rápidamente. Va a depender de las oportunidades que esté viendo rápido. Si veo que hay algo para hacer, estaré a las 7 a.m., 7.30 a.m. horario del este. Puedo en la sala ahí ya para hacer algo y si no, será 8.30 como hicimos el día de hoy. Mañana no hay datos. Así que todo va a depender de las aperturas únicamente. Ok, guys, I'll see you tomorrow. I'll let you know whenever you see the live training session open. Hopefully early to check opportunities, but it's going to depend on market hour at the opening hours, ok, because there's no information tomorrow. You have a great night. Hasta mañana. Bye be